Por tomar el bondi para ir a ver a mi viejo después de tanto tiempo que no nos veo. Estoy acá, en Miami, mi amor, mirá, palmeras. Fijate que está pisando mierda de vaca. ¡Mierda de vaca! ¡Mentira! Me parece que no hay porque se vive hoy y no hay nadie. ¡No hay nadie! ¡Pa! 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 ¿Vos no podrás con esa máquina después de tanto tiempo de aislamiento ayudarme y depilarme un poco la comadreja? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Qué me hice el tapé! El reencuentro con seres queridos, eso es lo importante. ¡Nicole! ¿Qué? Vino la tía Pepa, venía a saludar. ¡Lapo! ¡Esa forra no trae nada! ¡Se morfa todo y después nos saca el cuero! ¡Che! ¡Ay, Nicole! ¡Ay, sí! ¡Ahí está! ¡Tenemos vivo en el medio del campo! ¡No lo puedo creer! Amaneciendo en los yuyos. Estoy recargando pilas aquí en los yuyos. Y en el campo, escuchá los ruidos, escuchá los pajaritos, los pajaritos. Cogotitos y cogotitas, los extraño. Este es un mensaje para vos que estás ahí mirando el telefonito. ¡Hacé de tu vida lo que se te cante el choto! No. Los extraño, los extraño. Para ser esos vivos tan desopilantes. ¡Tenés fotitos! ¡Tenés fotitos! ¡Tenés fotitos! ¡Los quiero mucho! Si andan por la ruta 11, ¿ven? Bueno, acá hay un kiosquito. ¿Vinqui, en la casa de mis viejos? Sí. Kilómetro 306. ¡Pasen y cómprenle de todo! Me estaba sacando unas fotos acá en el kiosco de mamá y justo un señor toca el timbre. ¿Me ve? Le digo, sí. Me olvidé y se fue. Bueno, para los que no saben, esto que está acá es un horno de barro. Se usa acá en el campo para... ¡Hay un sapo! Vale, yo soy de Néstor y de Cristina y Macri, chao, Macri, chao, Macri, chao, chao, chao. Para vos, que estás ahí con el telefonito y por ahí te sentís bajón, acordate esto que te voy a decir. La vida siempre, pero siempre, trae recompensas. Y todo lo malo pasa. Te mando este beso enorme. Tomá. Para que te sientas en compañía. Fuerza. Todo pasa. Felicidades, mi amor. Todo el clima de amor y de paz pasó. Porque pasó Navidad, pasó Año Nuevo. Podemos volver a ser los mismos soretes de siempre. Pasaron las fiestas y los chongos nos siguen diciendo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Falta que nos digan. ¡Felices Reyes! ¡Cómo se nota que todavía andan con ganas de comer pan dulce, cogote! ¡Ay, che, me tapan las gomas con ese bracito que me pusieron, pero está lleno de pelos! ¿Te gusta, cogote? Yo soy de Néstor y de Cristina y Macri chau, Macri chau, Macri chau, chau, chau.